Bien, con muchísimo cariño estamos aquí esta tarde para disfrutar con vosotros. Aquí recién recibimos el tercer premio, comparsa, la moderada de comparsa. Y lo hemos invitado con mucha alegría, ya que hemos empleado muchísimo cariño en este repertorio. Venimos representando en el carnaval de la segunda república española a esos copleros que se desvivían por cantarle a Málaga. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!